En realidad son dos temas, Chet Atkins es un guitarrista de guitarra eléctrica y otro guitarrista de Estados Unidos hizo un arreglo para cuatro guitarras de dos temas, pintó los dos temas, hizo un solo tema para arreglo para cuatro guitarras se llama Flu Ocean Echo, sería el primer tema y otro tema es conciencia, ¿no? ¿Qué? 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 iven ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!